Hola amigos sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 48 y esta vez caos nos enfrentamos a una alianza brasileña no sé exactamente cuál es pero bueno ambas alianzas nos estábamos jugando el top 20 y cualquiera de las alianzas de estas dos alianzas que ganara se iba a llevar la posición de masters y la otra platino desafortunadamente entonces bueno teníamos que ir con todo ellos comenzaron excelente les digo excelente que murieron apenas y después de 70 nodos más o menos casi la mitad del mapa lo estaban haciendo formidable entonces equipo para llevar profesor x bishop y hood de hecho subía profesor x a rango 2 específicamente no para esta pelea sino para otra pero pues así de serio estaba yo porque no quería morir para nada al menos de mi parte estén por seguros que iba a hacer y dar lo máximo en esta guerra porque como les mencioné no quería morir entonces subía a rango 2 a profesor x aparte también en la siguiente temporada probablemente le dé algo de uso y en esta pelea decidí ir con profesor x porque en realidad podía incluso ir con bishop pero hay que tener en cuenta algo muy importante ok recuerden que profesor x conforme va ganando peleas va consiguiendo cargas de cerebro estas cargas de cerebro hacen que cada que tu usas especial 3 dejes más eficiencias al enemigo y pues vean nada más prácticamente es especial 3 back to back y listo entonces bajamos a este kraven y esto nos permitió conseguir una carga de cerebro más y no solo eso amigos que esa sinergia de bueno perdón hay una sinergia que tiene incluso con bishop o con cualquier otro mutante creo es una sinergia única que tiene el profesor x que dependiendo de las cargas de cerebro aumentan el porcentaje de los superataques hasta creo que superataques o daño en general 25% por cada carga de cerebro entonces ahorita ya tengo dos cargas de cerebro una porque inicia con una naturalmente y vean eso wow me dio me dio miedito ahí amigos porque se estaba instalando el bueno me dijo que no se instaló se instaló no la alerta de que no se pudo instalar la nueva versión así que ok bueno continuemos no bueno bishop contra domino es una muy buena opción por diferentes motivos uno de ellos por el alto la alta resistencia a los golpes energéticos que tiene bishop vean nada más o sea el fallo crítico por más que se activa en domino no me está haciendo prácticamente nada de daño entonces aquí tiro mi especial 2 nada más logré conseguir 32 eficiencias si nada más aquí me comí un golpe fuerte tenía el infortunio por lo tanto no podía hacer destreza y bueno aquí terminé mi pelea casi con dos barras de poder este era crucial amigos eso lo necesitaba y era lo que quería para bishop entonces terminamos esa pelea sin problema alguno logramos nuestro objetivo y ahora en la siguiente pelea camino 8 nuevamente y teníamos a nimrod pero la ventaja que yo tuve en esta pelea que ya luego me di cuenta es que este nimrod tenía maestría suicidas activas creo que se le olvidó a este compañero a desplegar sin suicidas entonces esto hizo un poco más fácil la pelea de por si la pelea me preocupaba un poco por este motivo vieron que cada que yo hago parry me puede incluso anular mis ventajas el nimrod y vean nada más la dispersión mística me terminó dando 3 barras de poder a pesar de que yo solamente tenía 3 puntos en dispersión mística fue demasiado el acopio entonces tuve que tirar este especial 3 lo cual retrasó bastante la pelea pero pues como yo vi que después de que tiró ese especial estaban las maestrías suicidas activas dije ok de aquí soy entonces voy a hacer que este wey tire bastantes especiales para que pues pierda cierto porcentaje de vida conforme va haciendo especiales tratando de no consumir todas mis cargas de balas ¿por qué? porque pues todavía iba a utilizar a HUD en distintas peleas entonces no quería que se me acabara ¿no? entonces aquí tira el especial 1 y vean ese alto voltaje cuanta vida me quitaba aquí tiro mi especial 2 para poder acumular un poco más de cargas y digo ok ya es suficiente vamos a explotarlo y listo mantuve 20 cargas de balas en mi HUD por lo tanto sacamos la pelea que era lo importante era realmente la pelea que más me preocupaba en todo el mapa en todas mis peleas y bueno ahora teníamos que bajarnos a super scroll en la siguiente pelea la estrategia era la misma sinceramente hacer unos cuantos parries no va a conseguir demasiado acopio porque de por si este no no va el no de que el Richard es cuestión de que yo consiga mi especial 2 y se acaba Sansan se acabó realmente tira dos especiales uno este super scroll le tiro destino sellado y ya fue esta pelea ya está finiquitada nada más es cuestión de que este super scroll tire el especial 2 aprovecho que era yo invisible para quitarme ese fallo por la habilidad del super scroll tiro nuevamente mi especial 2 tengo 25 cargas de balas y digo sabes que voy a cargar otro especial 2 no me voy a arriesgar vuelvo a tirar otro especial 2 me quedo con 17 y digo ok 17 es suficiente para la siguiente pelea entonces lo bajamos sin problema alguno a este super scroll y ahora pasemos al primer mini jefe que me tocaba fotón entonces vi que originalmente estaban mandando una mantis y dije sabes que no voy a darle con profesor X tengo un espacio en mi equipo bueno no tenía me habían mandado con Odín pero dije sabes que no necesito las preluchas de Odín y por eso es que dije no voy a darle yo a esta fotón rango 3 en el nodo de regeneración incluso porque usar a mantis en este nodo es super complicado sobre todo por esa regeneración de que si está cerca va acumulando entonces dije no yo la voy a hacer recuerden que profesor X después de 25 cargas de canalización va a conseguir una vigilancia pasiva lo cual va a poder ignorar incluso el fallo el incorporio de fotón entonces aquí lo único que necesito hacer es tirar mi especial 3 cuando tenga mis 100 cargas de canalización y listo pelea finiquitada amigos así de buen ardo es el profesor X entonces aquí tiro mi especial 3 corre hacia mi ella no tenía una barra de poder por lo tanto aquí es donde viene la magia de profesor X amigos tiro mi especial 3 como ya tengo 2 cargas de cerebro voy a iniciar con creo que 2 cargas de eficiencia 3 ok 3 eficiencias entonces aquí vuelvo a tirar mi especial 3 instantáneamente para duplicarlas incluso todavía más y obviamente el especial 3 iba a hacer un poco más de daño pero pues tenía que tener en cuenta que no siempre se va a poder hacer especial 3 aquí lo logro conseguir de nuevo y en esta es cuando ya no consigo 3 barras de poder ok aquí es cuestión de nada más ser rápido instantáneamente creo que tiro un golpe fuerte para conseguir una eficiencia más si tiro un golpe fuerte tiro mi especial 2 se acerca y nuevamente 6 eficiencias golpe fuerte de nuevo y otro especial 2 entonces finiquitada esa fotón les digo una vez consigues el especial 3 con profesor X en muchísimas peleas está prácticamente finiquitado el asunto y pues como había utilizado pote de una barra de poder fue incluso más rápido entonces aquí cambio potenciadores me pongo potenciador místico les digo no tenía intenciones de morir en esta guerra fui con todo y pues ahora teníamos que bajarnos a Gor en el siguiente nodo Gor creo que solamente una vez me he muerto en esta temporada contra Gor y obviamente fue por mi culpa entonces estaba súper súper confiado en esta pelea tan confiado que se complicó amigos entonces aquí tiro mi especial 2 no le robo nada de poder a pesar de tener la invisibilidad y yo así de que qué horror qué mala suerte se supone que cuando estás invisible tienes 40% de poder robar poder aquí uff corro hacia él cuando no debía haber corrido pierdo algo de vida y digo ok Pepe no desesperéis tiro mi especial 2 para quitarle la protección y ahora sí tratar de que mis eficiencias se mantengan activas para que en caso de que él consiga indestructible aquí le robo poder le vuelvo a robar poder un poquito con ese especial 2 y ahora sí vamos a explotarlo lo exploto finiquitado ese Gor era rango 2 no me preocupaba mucho y ahora pasemos a la pelea que más me gustó en esta guerra ok aquí estaba la verdad dudando compropote de invulnerabilidad o no digo sabes que no entonces aquí amigos vean la magia de Bishop vean la magia de Bishop el nodo es de incinerar y alto voltaje ok tengo resistencia energética por lo tanto el alto voltaje no me va a hacer mucho daño si me deja incineración voy a hacerle bastante daño también y si purifica también pero amigos eh jajaja se acabó jajaja tengo alto voltaje en mi se va a morir entonces se acabó imagínense luego lo pueden retrasar amigos pero imagínense que hubiéramos hecho especial 2 con maestrías suicidas activas creo que era one shot one shot de de especial 2 amigos una locura ese especial 2 luego le pueden retrasar fue como casi 300 mil de daño combinando todos los golpes una locura si tan solo el último golpe del especial 2 hubiera sido crítico guau que loco amigos desafortunadamente nos llevamos la derrota en esta guerra Elite VR murieron en total 8 veces aparece 9 pero una de esas no contaba porque murieron 4 veces contra mi serpiente y pues ni modo teníamos la victoria en las manos amigos pero pues desafortunadamente varios compañeros pues terminaron muriendo bastantes veces entonces nada que hacerle amigos nos llevamos la tercera derrota consecutiva en esta última semana cuando no debíamos de perder terminamos perdiendo sobre todo en esta última a pesar de que la alianza la alianza contraria comenzó re bien luego empezaron a morir entonces nos dieron oportunidad de ganar nosotros incluso estábamos haciéndolo bien teníamos bastante ventaja nos faltaban como 40 nodos y teníamos dos bajas de margen de error pero pues desgraciadamente tenemos gente que no da la talla entonces no hay nada que hacer amigos no hay nada que hacer por más que uno se esfuerce a veces pues las victorias no llegan entonces de mi parte hicimos una guerra excelente 7 peleas y creo que no cometí ningún error en ninguna de ellas entonces la verdad me siento muy bien así que pues bueno desgraciadamente no nos vamos a poder llevar a la bruja escarlata en esta temporada a menos que hayan doqueos que sinceramente dudo que lo haya entonces si vamos a terminar en la posición de platino 1 pero como va a haber una compensación que te van a bufear un 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 los premios el que hayamos quedado ahorita en platino 1 van a darnos premios de masters de posición a la 11 a la 20 pero recuerden que esas posiciones no se llevan a la brujita entonces para que nos hubiéramos podido podido llevar a la brujita teníamos que quedar entre los primeros 20 para que nos dieran premios del top 10 entonces una pena ni modo hay que seguir adelante tratar de mejorar y a ver si la próxima temporada nos va mejor amigos bueno esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba el video y sin más los estaré viendo hasta la próxima amigos cuídense mucho bye